Así es que vamos a irnos con la primera agrupación de la Feria Abarrotera Son de aquí de Olas Altas, tienen cuatro años apenas Pero tocan como los grandes y sus pasos son poquitos, poquitos, pero muy firmes con ustedes Los Rivera Cuánto me gusta este rancho ¿Cómo dice? Cuánto me gusta este rancho Por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir A ver un amor que tengo Ya no vivo y le vivía Ahora vivo en una loma Quisiera ser Gavilán Y que tú fueras paloma Eres chiquita y bonita Así como eres te quiero Parece Samapolita Cortar el mes de enero Sabiendo Y que tú Si comenzamos Andale compadre Así que comenzamos Su amigo Rivera de Sinaloa Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes A una Feria más abarrotera compadre Vámonos avanzando Vámonos avanzando Rivero de Sinaloa Juan Paz Dice Sabiendo quién era yo De mí De mí tú Te enamoraste De mí tú te enamoraste Música Yo no cometí el error Porque sobra te equivocaste Sabiendo quién era yo Aceptaste ser mi amante Música Hoy te alejas de mí Porque estás comprometido Porque estás comprometido Música La que se queda la quiero Y la que se va la olvido Con el transcurso del tiempo Mi amor de vida suspiro Música Sabiendo quién era yo De mí tú te enamoraste Música Música Yo no cometí el error Y sobra te equivocaste Sabiendo quién era yo Aceptaste ser mi amante Música 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 Ándele pues compadres Seguimos con más Con parte del repertorio Rivero de Sinaloa Parientes Y dice Ojitos aceitunados Parientes Rivero de Sinaloa Música 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 Me gustan tus ojos negros Regálamelos a mí No le hace que tenga el dueño Que me lo regla a mí Música 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 Quisiera decirte quiero Si tú los compres de ella Que mi amor se desespera Por saber su voluntad Música Música Ojitos aceitunados Ojitos aceitunados Ojita de carmesí Que me traen apasionados Desde que los conocí Música Música Quisiera decirte quiero Quisiera decirte quiero Y tú los compres de ella Que mi amor se desespera Por saber su voluntad Música Ojitos aceitunados Ojita de carmesí Ya me traen apasionados Desde que los conocí Que yogunhabir Y tú poems De tierra de carmesí Libros Música Juntos pacifes Verdiana reducción Quisiera de Música Adri Cáguer Durante Cuando yo me muera, no quiero que llores Hagan una fiesta con puestas y flores Que se sirvan vino y que traigan los riberas Para que me toquen mis propias canciones Cuando yo me muera, me llevan al cerro Para que me velen al pie de un encino En igual de caja me pongan un petate Y en igual de velas, botellas de vino Y si muero lejos del amor que quiero No me dio la carta y que ven enseguida Para que me besen como despedida Antes que me dejen con la tierra encima Cuando yo me muera, te suelten palomas Para que en sus alas se lleve mi alma Que les den permiso en la iglesia de mi suelo Para que me toquen mis propias canciones Y si muero lejos del amor que quiero No me doy una carta y que ven enseguida Para que me besen como despedida Antes que me dejen con la tierra encima Que me dejen con la tierra encima Y si muero lejos del amor que quiero Y si muero lejos de la tierra encima No me doy una carta y que ven la puerta encima Y si muero lejos de la tierra encima Y si muero lejos de la tierra encima Está más puesto que un gacetín. Bailada y toda la cosa. Ándele, pues, que largo, que sí, pariente. Seguimos avanzando. Parte del repertorio Rivera de Sinaloa marcando diferencias en guitarra, parientes. ¡Vámonos! Esa víbora ponzoñosa se me tiene en ese agujero y no se quiere salir, y no se quiere salir. Esa víbora peligrosa, si me pica yo me muero y no me quiero morir, y no me quiero morir. Yo lo mato con un palo, yo lo mato con un palo, antes que me pique a mí. Esa víbora ponzoñosa se me tiene en ese agujero y no se quiere salir, y no se quiere salir. Esa víbora peligrosa, si me pica yo me muero y no me quiero morir, y no me quiero morir. Anoche en un sueño tú me diste un beso A quien, a quien, a quien no le gusta eso A los besos tuyos no les pongo presión A los besos tuyos no les pongo presión A quien, a quien, a quien no le gusta eso A quien, a quien, a quien no le gusta eso Es un ranchero de la moda que le gusta el buen vestido Esa copa, lente, negro, mantarrilla, casi mil Acá rojo, tercio, pelo, amarillo, pantalón Camisa verde de cuadritos y cerilla de cabrón Y seguimos compadre Elise Lo más bonito que tiene un ranchero Sombrero de paja, cuchueta, los laos en la bolsa Los cigarros, la uña, la uña, la bacha Lo comiendo con los minta y suena y se lo quitan Son hueraches, pura onda, son de suena Plataforma, tiene cierre esto pero le dice que son los mejores Tiene su gusta con cubanos Las tiendas son marranos y además son de charol Ja, 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 que chido es 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 Más bonito que tiene un ranchero Sombrero de paja, cuchueta, los laos en la bolsa Los cigarros, la uña, la bacha, lo comiendo con los minta y suena y se lo quitan Son hueraches, pura onda, son de suena Plataforma, tiene cierre esto pero le dice que son los mejores Dice que son los mejores Tiene su gusta con cubanos De un pati, matón, marrano y además son de charol Ja, 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 que chido es 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 A ver, compadre Había un bochito que tiene mucha fuerza, dice Y va para Tijuana, no sé para dónde veniste A ver, vamos a improvisar un poquito, compadre ese bochito A ver cómo se escucha Ándale, pues vámonos En un bochito he salido de la nada En un bochito he salido de la nada En un bochito he salido de la nada Que me lo había gastado un amigo de mi hermano Usándole rumorosa estaba un trailer cargado Y no lo podían subir porque el motor se había averiado Y yo me ofrecí a llevarlo hasta arriba jalando A ver, ante todo sonriendo, pensó que estaba jugando Y cuando lo iba jalando Su fer iba pintando Hacía muchas señas pero yo no le hice caso Y al ritmo me paré y le dije Que por qué es tanto escándalo Te pité, te pité, te pité Porque el bochito viene enviando Ay, es que no me daba cuenta Que te he puesto el freno de mano Ay, es que no me daba cuenta Que te he puesto el freno de mano Soy del mero Sinaloa Donde se rompe las olas Que me gusten a quemar solas Y que no tenga marido Para no ser comprometido Cuando resulte la bola Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios, por Dios Pero ahora yo vengo Que me siga la tambora Que me toque en el que elite Después el niño ha perdido Y por último el dorito Pa' que vean cómo me quiso Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Ahí va la loba del mal Me dicen los que la vieron A mi bien y daño me hacen Y a mis burros se murieron Y que chato te lo decía Si no fuera por la loba Aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido No te quiere como yo Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido No te quiere como yo Quedamos con el nombre de cumbias Saludos por los aplazos Rivera se hablaba Marcándole Que cosa, pero bueno ¿Dónde te agarró el temblor? Gracias Seguimos los Rivera Esta mañana Mediodía ya Gracias Edición 2017 en la Feria Bolotera. ¡Venga! Voy a pasar y pasar todos los días por tu casa hasta que te diga tu mamá que vienes ese hombre ¡Ah! ¡De tanto polvo levanta! ¡Vamos! ¡Vamos! Espero no te molestes porque soy perseverante y es que no puedo vivir sin ti te amo bastante desde que te conocí ¡Ay, chiquitita! ¡Azómate a tu ventana! ¡Oye, nos ruego! ¡Del hombre que tanto te ama! ¡Me gustaría que me des una esperanza! ¡Para no andar! ¡Pase y pase por tu casa! ¡Un saludo a la gente de Oregón! ¡Azómate! ¡Azómate! ¡Uno! ¡Uh! ¡Uno! ¡Uno! ¡Azómate! 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 Me gustaría que me des una esperanza Para no andar pase y pase por tu casa Sinaloa y Sonora se llama compadre ¿Cómo la ve? Ándale pues compadre Inéditas de los Riveros de Sinaloa Ahí dice Soy de aquí, soy de allá Soy de Sinaloa y Sonora Soy de aquí, soy de allá Del Benal y de Pascola Soy de aquí, soy de allá De Sinaloa y Sonora Soy de aquí, soy de allá Del Benal y de Pascola Y aquí solo, y aquí con la chico y otra Palla, chiquita, ya son rayos de hermosa Se dedica, no puedo, se reina Que se llegue muy chica y búbate Soy de aquí, soy de allá Soy de Sinaloa y Sonora Soy de aquí, soy de allá Del Benal y de Pascola Soy de aquí, soy de allá Del Benal y de Pascola De aquí, solo, y aquí con la chico y otra Soy de aquí, soy de allá Soy de aquí, soy de allá Soy de aquí, soy de allá No puedo perderme Quien se niegue muy chica Voy a hacer Soy de aquí, soy de allá Soy de Sinaloa y Sonora Soy de aquí, soy de allá Del Benal y de Pascola Soy de aquí, soy de allá Del Benal y de Pascola Del Benal y de Pascola En las cinco yotas, allá sin mi calle, sin playas hermosas Desde mi que no puedo quererme, que salga el mochita, guívate Nos quedamos De las netas de Rivera de Sinaloa Pura chico Claro que sí, compadre, seguimos avanzando Parte del repertorio de Rivera de Sinaloa Claro que sí, pariente Seguimos avanzando, pariente Lo de los nuevecitos de Rivera de Sinaloa Lo que está promocionando en la radio, pariente Se llama La Moneda Con gusto Y saludando también A la familia Ávila, nuestro amigo Jorge Ávila, pariente Claro que sí, compadre, se llama La Moneda en el aire, pariente Había pensado marcharme, no más por no molestarte Pero me puse a hacer cuenta, y he decidido quedarme Si es cierto que tanto me odia, tú también puedes largarte A la Moneda en el aire, no le puedes merecer, mío Esa es la ley de la vida, tiene que bajar del cielo Y aunque sea de oro macizo, tiene que besar el suelo Porque aquí no vas, te vas, yo nunca me vuelvo atrás Y aprendí a ligar algo en los amores Porque aquí no vas, te vas, yo nunca me vuelvo atrás Ya no tendrás más amor Ni tendrás flores A la Moneda en el aire, no le puedes merecer, mío Esa es la ley de la vida, tiene que bajar del cielo Y aunque sea de oro macizo, tiene que besar el suelo Porque aquí no vas, te vas, yo nunca me vuelvo atrás Yo aprendí a ligar algo en los amores Porque aquí no vas, te vas, yo nunca me vuelvo atrás Ya no tendrás más amor Ni tendrás flores Avanzando con más temas Saludos a toda la familia Ávila Andamos al millón, poniente Claro que sí, compadre, estamos al millón Bienvenidos toda la gente de Bergón, de Sonora, claro que sí La gente que viene de Culiacán también por acá Fuerte de Choix, compadre, claro que sí, de Aome Y de Centro de Moches, compadre, claro que sí Bienvenidos todos cada uno de ustedes Seguimos avanzando, pariente Era un camión pasajero De esos que van pa' Sonora Y hoy pa' casa de consuelo Cuando subió una señora Con unos ojos negros De veras encantadora Por ahí el arlo a los mochis Yo le di buenos y modales Le pregunté que dónde era Me dijo que de los gales Que iban para Magdalena A visitar a sus padres Desde Obregón, Hermosillo La vieja voz muy bonito Me gusta usted para amigo Y se me arrima un poquito Pero en Santa Clara es claro Se dejó dar un besito Dame otro beso en la boca Pero que nadie nos vea Qué importa si aquí está borca Agua aprieta o cananea Iba para Magdalena Ahora voy pa' donde sea En Santa Ana y Guatabampo Siempre fui muy maltratada Si no me has querido tanto No me trajera abrazada A usted lo mando el buen santo Para que yo lo encontrara Guaymas y Puerto Peñasco No crean que los he olvidado Es que durmi entre mis brazos El sangre río colorado Y al cantarle a sus ojazos Le canto a su lindo estado Música Música Ellos son los Rivera Sale con Fara y dice Que levante la mano Que levante la mano Las que no tengan novia Que yo voy a escoger Ando con lucha más Que las que no tengan novia Que me levanten la mano Como soy exigente Para que se me aviente Vista menos a Samón Quiero que se te saque Tengo calidad y talento Para ser buen marido Que para el beso Y abrazo para el buena Papacho voy a ser bien cumplido Que para el beso Y abrazo para el buena Papacho voy a ser bien cumplido Que levante la mano Que levante la mano Las que no tengan novia Que yo voy a escoger Ando con lucha más Las que no tengan novia Que levante la mano Como no soy exigente Mala que se me aviente Esta vez nos casamos Quiero que se te saque Tengo calidad y talento Para ser buen marido Que para el beso Y abrazo para el buena Papacho voy a ser bien cumplido Que para el beso Y abrazo para el buena Papacho voy a ser bien cumplido Te traigo esta cumbia morena Te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Agarren, agarren la pelota de Lolita Agarren, agarren la pelota de Lolita Lolita jugaba Con su pelota de pronto la pelota Agarro de bajadita Agarren, agarren la pelota de Lolita Agarren, agarren la pelota de Lolita Lolita jugaba Lolita jugaba Con su pelotita De pronto la pelota Agarro de bajadita Agarren, agarren, agarren la pelota de Lolita 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 Como dice ella si nos entendimos Como dice ella si nos entendimos Dos vicios tengo en la vida No son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma Los lomos de buen caballo Y las zanjas de una dama Al lomo tengo en caballo Bajo a ver a mi ranchera Y aunque me siento bengallo Me pierdo en una escalera A un cuacón un salpallo Y a una dama Lo que quiera Cuando me mudara quisiera Que con mi cuero borrara Que con mi cuero borrara El buste de una montura Y que usara una dama Y así ya después de muerto Que el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de buen caballo Y las zanjas de una dama Cuando me mudara Cuando me mudara quisiera Que con mi cuero borrara El buste de una montura Y que usara una dama Y así ya después de muerto Que el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de buen caballo Y las zanjas de una dama Es una mujer bonita La que anduve pretendiendo La seguí por ocho meses Y apenas está queriendo Chaparra de mi amor Chaparra de mi amor No me hagas sufrir No me hagas sufrir Ya tanto Tú dices que a otra quiero Y por ti yo Y por ti yo hago pena Te quiero, te quiero Te quiero Te adoro y te extraño Así mi viejita Así mi viejita Yo te lo juro Que te amo tanto Andan diciendo que soy perdido No estoy cumplido con mi deber Nada me importa lo que critiques Yo seguiré Yo seguiré con mi proceder Yo seguiré con mi proceder Gente industria De banda falsos No más pa' tener Que platicar Pero algún día Todo se paga Y de esas cosas Se han de acordar Tú naciste para mí Tú naciste para mí Tú naciste para mí Yo nací para ti Como es la voz de cadena Para unirnos entre sí Con que placer te comparto Con que placer te comparto Unidos toda la vida Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos como cadenas Unidos como cadena Unidos como cadena Si eres pobre te humilla a la gente Si eres rico te tratas muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan al red Como le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos no ven diferente Se acabaron todos sus desprecios Lo más porque trae carro del año Ya lo ven con el signo de peso No persigue el nuevo caballo Pero él no deja de trabajar A los ángeles van cada rato Y regresa con un dineral Él recibe órdenes desde arriba Y las cumplea como de lugar Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le tendré a nadie Su caber se pase tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por los ángeles y San Francisco Y también en las vegas nevadas Con la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre se anda ripando el mellejo Con las leyes o con el patrón Así comenzamos compadre Rivera de Sinaloa En esta feria Feria Barrotera compadre Claro que sí Gracias, gracias compadre Bienvenidos a uno de ustedes Gracias por los aplausos Seguimos avanzando Parte del repertorio Rivera de Sinaloa